...absuelve a los hermanos Sánchez Paredes del delito de lavado de activos. La Fiscalía pedía 28 años de prisión por supuestamente generar riqueza con fondos de narcotráfico. Segundo, Fortunato y Orlando Sánchez Paredes fueron absueltos del delito de lavado de activos luego de más de 15 años de investigación y 7 años de proceso. Esta sentencia también comprende a Fidel Sánchez Salayo, hijo de segundo, y a Belisario Esteves Ostolaza, sindicado como socio del CLAC. Dispone el archivo definitivo del proceso y se anulen los antecedentes judiciales y policiales generados por esta causa, a medida que se hubiera dictado por esta razón en este proceso. De esta forma, los jueces Juan Santillán, Francisco Mendoza y Máximo Maguiña rechazaron el pedido fiscal de 28 años de cárcel. Los titulares de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria desestimaron los argumentos de la Fiscalía, que imputaba a los Sánchez Paredes el haber generado riqueza con fondos provenientes del narcotráfico. ¿Pero qué ha hecho el Ministerio Público? Desde un primer momento, esas actividades eran insistentes, esas actividades no son ciertas. Dos años debatiendo con el perito Hidalgo, donde se bombardeó documento por documento. Los magistrados no consideraron los reportes de la DEA por supuesta poca fiabilidad al ser de fuentes no identificadas. Además, alertaron de inconsistencias al vincular a los Sánchez Paredes con las empresas creadas con el supuesto dinero del narcotráfico. La propuesta de esa actividad cierta, con dinero maculado, ¿no era acaso la plataforma para postular una hipótesis más plausible? El caso fue enviado al archivo. Sin embargo, la representante del Ministerio Público, Marleni Morales, anunció que interpondrá un recurso de nulidad. Las investigaciones se iniciaron en el año 2008 con Segundo Sánchez Paredes, imputado por el presunto delito de tráfico de drogas. Sin embargo, su defensa siempre sostuvo que su familia amasó fortuna con actividades pesqueras desde inicios de los años 90. Bien, ahora les conto.